No es una mala idea. Esta noche hablaré con mi padre sobre la cama. ¡Buen programa, equipo! Amo venir a trabajar. Este espacio es mi propio mundo. Pacífico, perfecto. Ah, tu mamá está aquí. Y ahora se arruinó para siempre. Un sueño que será la motivación para esta adolescente extrovertida. ¿Listo, Tusi? Listo. Uno, dos, tres. ¡Ahora! Me quedaré con tu sudadera. Y te hacen falta vitaminas. Su vida dentro de este programa será un caos. ¿Qué? La verdad, saqué seis. ¡Oh, no! ¡Saque un nueve! ¿Qué? ¡Guau! ¡Sacaste un nueve! 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 ¡Nueve! 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 Shake It Up. De lunes a viernes a las 4 y 30 de la tarde. Solo aquí en Canal 9, donde está lo bueno. Ellos escogen a un ser humano para habitar entre ellos. El nombre del gigante es... Ultraman Tiga. Ultraman Tiga. Y estar alerta ante cualquier amenaza. Los Ultraman durante muchos siglos se han dedicado a mantener el orden y la paz en el universo. Ultraman. Sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana. Solo aquí en Canal 9, donde está lo bueno. Hola, amiguitos. Es momento de saber cómo mantener la limpieza en nuestra escuela. Aprendamos juntos. Primero debemos poner nuestra basura en los lugares correctos, es decir, recipientes o bolsas de basura. Evitemos rayar o pintar las paredes, pupitres y mesas de la escuela. Es fundamental reciclar botellas, bolsas, papeles y vidrios con ayuda de los maestros. Limpiar los pupitres, pizarras y mesas de trabajo antes de cada clase y al terminar. Todos somos responsables de mantener limpio nuestro segundo hogar, que es la escuela. ¡Nos vemos pronto! Este libro es sensacional. ¿Qué es? Lo escribió un director de cine, Keith Wendell. Jamás oí de él. Tampoco yo, pero dirigió muchas películas.